¡¡¡Golos, condenados! ¡Yo no, yo no, yo no, yo no! ¡No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. A los que tiran con armas, a Marisita, no lo hacen. Ni la aplicación, obvio. ¡Yo no, mira! ¡Miren los clásicos, clásicos! ¡Miren los clásicos! ¡Miren con ojos, loco! ¡Arma, barola! ¡Primer puesto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!